Las encuestas en Estados Unidos ya dieron a su candidato ganador. Este fin de semana y a pocas horas de que se abran las urnas, se renovaron las estadísticas para intentar medir el respaldo de la opinión pública. La recopilación del portal FiveThirtyEight señala que en promedio Kamala Harris tiene mayor probabilidad de ganar con un estrecho margen de 1,2 puntos porcentuales por encima de Donald Trump, lo que sigue, sin embargo, dentro del margen de error. Las encuestadoras estadounidenses solían ser muy acertadas, pero fallaron en medir el respaldo al candidato republicano y lo subestimaron para las elecciones de 2016 y 2020. ¿Se les podrá creer esta vez? ¿Y cuáles fueron las razones de sus fallas? Lo discutimos en el debate. Para ello tenemos a dos invitados. El primero se conecta con nosotros desde Los Ángeles, California. Se trata de César Martínez, presidente de Mass Consulting Group, profesor en la Graduate School of Political Management de la George Washington University. Y en la ciudad de Athens, en Georgia, está Julio Sevilla, profesor de marketing de la Universidad de ese estado y especialista en marketing político. Gracias a ustedes dos y bienvenidos. Una bienvenida que le extiendo a nuestra audiencia. Pueden comentar este debate con el hashtag ElDebateF24 y también pueden escucharlo a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Le quiero dar la bienvenida y comenzar con usted, César Martínez. Gracias por acompañarnos. Comencemos con una pregunta genérica sobre qué tan confiables son las encuestadoras en Estados Unidos. Bueno, buenas tardes. Partamos de una cosa muy importante. Las encuestas son un termómetro, no son una decisión final. Las encuestas nos muestran, digamos, una posibilidad. Y veamos que también existe a veces, los votantes nos dicen algo, pero puede haber también cierta información que se están reservando. ¿A qué me refiero? Recordemos que en el 2016 todo mundo veía a Hillary Clinton como la ganadora y había un votante oculto por Donald Trump. De hecho, a veces se hacían las encuestas y la gente que participaba pues como que no tenía mucha intención a lo mejor decir de su voto, voto silencioso, por decirlo de una manera. Luego en el 2020 estuvimos todos guardados en pandemia, entonces era muy difícil realizar estos ejercicios, por supuesto telefónicos, en línea y todo, pero de alguna manera estábamos en una situación distinta a la que estamos ahora. Ahora, en estos momentos pues ya está todo muy ahí abierto, los votantes Trump están muy declarados, ya no básicamente a nadie que quiera votar por Donald Trump va a decir, oye, yo no quiero votar, no, están abiertamente puestos ahí. Entonces aquí puede ser algo interesante que pueda haber un voto silencioso, especialmente de las mujeres, mujeres de suburbios, mujeres, digamos, republicanas soft, o sea, que no sea una republicana dura, que a lo mejor pueden dar la sorpresa y que esté un voto ahí oculto. Lo que acaba de pasar en Iowa, que está apareciendo una encuesta en la cual se eleva la posibilidad de Kamala Harris, tres puntos, es interesante. Todo esto puede ser por las mujeres. Nuevamente, las encuestas tenemos que verlo siempre con un granito de sal, pero puede haber una sorpresa, esta vez de un voto oculto, o sea, Kamala Harris, que no se está mostrando. Usted dice entonces parte de las causas, de las fallas de las dos elecciones presidenciales anteriores, luego vamos a profundizar en esto, pero también plantea que esta vez esa falta de precisión puede favorecer quizás a Kamala Harris. Julio Sevilla, le doy la bienvenida también a usted. ¿Coincide con esta postura de César y sobre todo para usted, qué tan confiables pueden ser las encuestadoras del país? Un placer, María Clara. Como César mencionaba, sí es cierto, en el 2020 estábamos en una pandemia, de por sí es muy difícil realizar una encuesta porque hay diferentes tipos de personas que contestan una llamada, ¿no? Y dado que el país está muy partidizado, por ejemplo, en el 2016 el tema de la diferencia en las preferencias políticas y el grado de educación fue muy importante, en el pasado no se veía tanto esta diferencia, así que las encuestadoras hasta antes del 2016 o hasta el 2016 no calibraban sus muestras generalmente en base a educación ya que los partidos estaban bien divididos. En el 2016 se empieza a ver, y esto ha venido creciendo, de que generalmente la gente con mayor grado educativo votan por los demócratas y además son personas que contestan las encuestas más. Entonces, por eso es que se dio ese sesgo en contra de Donald Trump, ¿no? Muchos de sus seguidores no querían decir en público. Recordemos, por ejemplo, para los que viven en Estados Unidos, en el 2016 no se miraban tantos símbolos o pancartas de Donald Trump, al menos no en las zonas más residenciales, no suburbanas, más exclusivas. Se veía más tal vez en las zonas rurales. Hoy en día aún no ve los mejores repartos, símbolos a favor de Donald Trump. Entonces ya el votante tímido ha venido desapareciendo, pero es muy difícil realizar una encuesta, ¿no? Tenemos que predecir qué tipo de personas son los que van a votar, así que los encuestadores empiezan con un modelo, porque si solo agarramos 500 o 1.000 personas y llamamos de manera aleatoria, como algunos encuestadores hacían o incluso hacen, pues vamos a terminar con una muestra muy sesgada, porque son diferentes tipos de personas. Sí, tuvimos un problema con la señal de Julio Sevilla, sin embargo, creo que podremos concluir un poco lo que estaba hablando y volvamos sobre una idea que usted planteaba, Julio, y es el voto silencioso del que hablaba César Martínez o también lo que se considera como el sesgo de la no respuesta y que tenía que ver en 2016 con el hecho de que la mayoría de los partidarios de Donald Trump tenían pocas probabilidades de responder una encuesta en comparación a la población demócrata que se ubicaba en sus mismas condiciones demográficas. Ustedes dicen que en ese momento los votantes de Trump preferían no decir que iban a votar por él. Julio, pero esta vez, ¿qué ha cambiado ocho años después? Bueno, sí, en el 2020 también, como mencionaba César, solo para cerrar el punto, el problema fue de que los demócratas eran más cuidadosos con el tema de la pandemia y estaban más tiempo en casa, mientras que los republicanos estaban viviendo más su vida normal, así que había una diferencia en la capacidad de responder o interés de responder. En el 2024 se ve otro fenómeno y ayuda a explicar por qué vemos que las encuestas están tan cerradas. Hay algunos estadísticos que dicen que es muy improbable, desde el punto de vista estadístico, de que las encuestas sean tan apretadas. ¿Por qué? Porque las encuestas tienen un margen de error. Si una encuesta o una contienda está empatada, digamos, esta contienda, supongamos, está empatada, deberíamos de ver con frecuencia o cierta frecuencia algunas encuestas que digan que Trump tiene tres de ventaja, algunas que Harris tenga tres de ventaja, pero hay muchos encuestadores que todos los resultados los dan un empatado o una diferencia de un punto. Hay algún sesgo partidario, ya que desde el 2016 y el 2020, dadas las acusaciones de Donald Trump de que la encuesta de los medios tradicionales está en contra de él, hay una gran industria de encuestadoras conservadoras que producen resultados a su favor y juegan cierto papel en los modelos, como mencionaba The FiveThirtyEight, así que eso ha venido cambiando, pero también los encuestadores están haciendo algo que se llama calibrar la muestra en base al recall vote, en base a cómo recuerdan que votaron en la elección pasada, lo que, bueno, viene a garantizar de que el resultado final que hay en el 2024 no se diferencia tanto quizá del resultado real o del 2020, ya que están preguntándole a esas personas que votaron en el 2020, así que suponemos que las cosas no han cambiado, pues las encuestas deberían estar más o menos precisas, pero además de eso, generalmente los votantes no les gusta a algunos decir que votaron por el que perdió, así que es una manera de controlar ese sesgo que algunos perciben contra Donald Trump, ya que estas muestras podrían que estén dos o tres puntos más amigables a Trump que lo que dicen los votantes, ya que siempre está ese porcentaje que no quiere decir la realidad. Ahora, hay otras encuestas que no hacen ese tipo de pesaje, por ejemplo, la del New York Times o la de Seltzer de Iowa que mencionaba César, entonces por eso vemos más variabilidad en los resultados, pero creo que una de las preocupaciones en esta elección es que podemos estar contando que la elección va a ser prácticamente lo mismo que el 2020 y a lo mejor ese no va a ser el resultado, aunque mi apreciación personal es que sí va a ser una elección cerrada. Bueno, y en ese sentido usted cree que los sondeos podrán ser mucho más precisos en estas elecciones en comparación a lo que vimos en las dos presidenciales anteriores. César, usted planteaba una idea diferente diciendo que las mujeres pueden ser esa sorpresa. Quiero dar tres datos. En 2020 las encuestadoras hablaban que, por ejemplo, en Wisconsin el demócrata Joe Biden aventajaba a Donald Trump por más de ocho puntos porcentuales, en Pensilvania por casi cinco y en Michigan ganaba también por ocho puntos porcentuales. Sin embargo, los resultados fue que aunque Biden ganó en esos tres estados péndulo y que son decisivos para elegir quién ocupará la Casa Blanca, finalmente la diferencia fue mucho menor entre el 1 y el 2%. ¿Cómo hacer, César, para que esas diferencias tan enormes no se repitan en estas elecciones? Bueno, me voy a regresar a más 24 años para atrás, ¿verdad? Porque me tocó trabajar en la campaña del presidente Bush en el año 2000 y precisamente fue una campaña en las cuales Al Gore tenía una ventaja amplia, de hecho, en voto popular y en algunos lugares en los swing states también, pero se terminó definiendo por 537 votos en la Florida. Y es lo que sucede en estas contiendas. Tenemos un sistema electoral, pues ya un poco, digamos, un poco antiguo, para serles honestos, porque colegio electoral no es lo mismo que voto popular. A veces me gusta explicarlo para que la audiencia entienda, oye, pero si esta persona es más popular que por la otra, ¿por qué gana esta? Nuevamente, nuestro colegio electoral nos determina que es dos senadores por estado y cada uno de los miembros del Congreso te da uno. Por ejemplo, en California tenemos 54 miembros, que es el estado que más tiene, y los votantes se llevan, perdón, en los candidatos o candidatas se lleva todo el estado. O sea, esa es la cosa. Entonces, por eso es la razón que a veces no se dan en esa forma. Regresando a una parte estadística, en aquellos entonces, pues Al Gore traía esta ventaja y el gobernador Bush le dio la vuelta a la Florida, algo que se decidió seis semanas después, lo decidió la Corte Suprema, litigios, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, ahora existen estas encuestas que nuevamente, como menciona Julio, están dentro del margen de error. Entonces, nada está decidido y la gente también está reticente a veces ya a decir por quién quiere votar. Estamos hiper saturados o no saben cómo definir. Entonces, yo creo que lo importante, ya tenemos casi 70 millones de votos que ya se enviaron, votos anticipados. Entonces, ahora vendrá una dinámica interesante que no creo que vayamos a resolverla mañana por la noche, tal vez nos vayamos a varios días, si no es que semanas, y entendiendo que si gana Donald Trump, Kamala Harris concedería, si gana Kamala Harris, Donald Trump no creo que vaya a conceder, no ha conseguido lo de hace cuatro años. Entonces, esta dinámica va a ser, cada estado va a tener su propia vida, digamos, son elecciones como si fuera de gobernador, y yo creo que estamos por sorpresas. Nuevamente me regreso al voto oculto que puede estar pasando. ¿Por qué? Nuevamente porque en estos momentos tal vez una mujer republicana soft dice, oye, yo no quiero mencionar que voy a votar por Kamala Harris porque estoy dentro de mi círculo, mi familia y demás, no lo voy a hacer. Pero veamos que inclusive la hija del expresidente George W. Bush ya salió, Jenna, una de ellas salió a decir que ella ya hizo inclusive cambios y ya salió a apoyar a Kamala Harris. Entonces, cuando tienes a la hija de un expresidente, el presidente Bush, que fue ocho años presidente de los Estados Unidos, Partido Republicano, dando esa vuelta, esa señal puede ser muy interesante, esa señal para las mujeres republicanas que digan, bueno, yo también estoy de acuerdo. Recordando que hay issues tan importantes como el aborto, la decisión de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, y entonces ese, yo creo que esa va a ser nuestra gran sorpresa, el gran swing vote, van a ser mujeres latinas, por supuesto, pero también mujeres republicanas que están de alguna manera guardando su voto para este momento. Y antes de preguntarle a Julio sobre su postura sobre las mujeres, César, quiero preguntarle sobre un punto que ya había mencionado Julio Sevilla y es que un error de las encuestas en elecciones anteriores fue no diferenciar a los votantes según su grado de escolaridad y esto impactaba porque normalmente quienes tienden a tener más títulos universitarios suelen votar por los demócratas mientras que las poblaciones más rurales se inclinan hacia los republicanos y al momento de no diferenciar esta clase de personas encuestadas en 2016 y 2020 lo que hicieron fue subestimar los resultados que finalmente obtuvo Donald Trump. César, ¿usted cree que esta diferencia por educación y nivel de educación puede presentarse en 2024 y que las encuestas no lo vean o ya hicieron algo para corregirlo? Seguramente hay alguna ya se han hecho más filtros entonces seguramente los encuestadores están viendo de qué forma no caer en ese error pero ahora también yo quisiera hablar de otra cosa en cuanto a voto latino segunda generación versus primera generación ni siquiera me iría yo a esta parte solo de estudios porque ¿qué está pasando? es un fenómeno muy interesante el partido demócrata perdió a los trabajadores por eso el Rosberg esa batalla entonces se hizo más elite entonces los perdieron y Donald Trump inclusive si se fijaron en su convención tuvo al líder de sindicato un líder de un sindicato muy importante hablando entonces sí creo que esta parte de la nivel educativo va a influir pero también la parte de primera segunda generación primera generación está favoreciendo más digamos al lado demócrata por la retórica tan fuerte anti-inmigrante de Donald Trump pero lo interesante es que hay jóvenes segunda generación principalmente hombres que están diciendo oye yo voy a votar por Donald Trump inclusive ante los ataques de sus familiares entonces es muy interesante y tal vez ellos en sus propias encuestas a lo mejor cuando están con la familia no lo dicen pero ellos dicen están votando por el bolsillo dicen yo me sentía mejor económicamente con Donald Trump o van a votar por primera vez les está influyendo inclusive William Musk con todas las cosas que está haciendo entonces creo que las encuestas nos pueden dar una fotografía pero va a haber muchas variables que hay que estar pendientes y usted dice que una de esas variables que puede cambiar la fotografía es la participación de las mujeres sobre todo las mujeres republicanas más hacia el centro que podrían inclinarse por Kamala Harris Julio usted está de acuerdo en que este segmento podría cambiar lo que están diciendo las encuestas si así es de hecho en los últimos años hemos visto una polarización de género siempre hablamos de la polarización racial que se ha disminuido un poco y algunos esperan que se disminuya aún más en esta elección esto quiere decir que los minorías afroamericanos y latinos votaban por los demócratas los republicanos los blancos por los republicanos esto se mantiene pero se ha debilitado un poco porque la elección pasada por ejemplo los latinos votaron un poco más por Trump que en el 2016 y que incluso en el 2012 cuando Obama sacó más del 70% hoy en día el voto anda latino se espera que ande cerca del 60% lo mismo ha pasado a nivel de educación como mencionábamos y también a nivel de género de hecho hoy en día la mitad de los hombres latinos apoyan a Donald Trump a muchos les sorprendería eso pero hay una diferencia de género dos a uno las mujeres latinas apoyan a Kamala Harris el efecto que estamos viendo varía por encuesta pero vemos una delta de 5 a 15% que las mujeres digamos en promedio en 10% apoyan más apoyan más más de un 10% a favor de de Harris y en el caso de Trump los hombres en general apoyan cerca del 10% más a Trump así que ese fenómeno lo estamos viendo repetirse en las últimas elecciones hay un movimiento por ejemplo algunas mujeres conservadoras lideradas por ejemplo como Dick Cheney o como mencionaba César la hija del presidente George W. Bush que podrían causar impacto dentro de las mujeres conservadoras que viven en los suburbios incluso si no lo dicen y también estamos viendo por parte de los demócratas que se hace una campaña de decirle a las mujeres de que el voto es secreto que no tienen que decirle a su pareja por quien votan incluso algunos conservadores han estado preocupados y citando incluso la Biblia diciendo que las mujeres tienen que hacer lo que los esposos le dicen así que hay cierta preocupación y en la urna en las votaciones tempranas estamos viendo que en muchos estados las mujeres están votando no solo porque votan más por Harris eso no lo sabemos pero sí se está dando de que las mujeres están votando más que los hombres así que son dos cosas un apoyo mayor a Harris pero también que las mujeres están votando más que generalmente las mujeres votan un poco más que los hombres pero en lugares como Georgia en el estado en el que yo vivo que es uno de los siete estados importantes el 57% de los votantes han sido mujeres y eso se ve en otro estado y es por eso que en algunas encuestas ya nos están dando no solo el resultado de la encuesta sino como han votado las personas que ya votaron y se ve una ventaja de 10-15% a favor de los demócratas que puede ser explicado por el hecho de que las mujeres están votando más ya que la división partidaria no se ve tan pronunciada como para explicar ese tipo de diferencias de hecho los republicanos están votando más temprano que en la elección pasada ya que en el 2020 Trump decía que había que votar el día de las elecciones que no había que votar por correo porque eso era fraudulento así que sí hay parece cierto indicio de que las mujeres apoyan más a Harris pero también de que están votando más y eso puede ser sumamente decisivo en estas elecciones pero ante estos cambios demográficos y también políticos que ustedes explican que podrían entonces hacer las encuestadoras y se lo pregunto César sobre todo porque ustedes hablan que por ejemplo la educación incidió en lo que decían las encuestas en 2016 en 2020 ya fue la pandemia porque como bien lo explicaba Julio los demócratas tendían a quedarse más en casa y por ende recibían más fácilmente las encuestas en comparación con los republicanos y ahora ustedes hablan de que la participación de las mujeres podría dar la vuelta al tablero ante todo esto que tienen que hacer las encuestadoras para lograr ser precisas y monitorear adecuadamente esos cambios demográficos y sobre todo teniendo en cuenta que no todos los temas importan en todos los estados es el caso de Arizona donde el aborto tendría mucho más peso en las votaciones que en otros estados ante estas diferencias de la cantidad de estados que tiene Estados Unidos que pueden hacer las encuestadoras César Bueno eso es lo fascinante de esto que no es una ciencia exacta que no ahora sí que la inteligencia artificial no nos puede controlar sino que es lo fascinante que los seres humanos pues tenemos sentimientos tenemos distintas formas de ver las cosas y ver que la encuesta no es exacta bueno ahora sí que los encuestadores tendrán que batallar más investigar y investigar también cualitativamente a mí me gusta cuando hacemos cosas que tiene cuantitativo pero también cualitativo porque de esa manera ojo cuantitativo es mucho más preciso tiene su margen de error del 3% pero el cualitativo te puede explicar un poco mejor cómo se está sintiendo esa persona inclusive a veces ni siquiera que tiene que verbalizar lo que dice pero si le muestra uno un comercial de Donald Trump en el cual habla fuerte o una expresión sobre las mujeres o justo lo que sea Julio que alguien pone un pasaje bíblico que las mujeres deberían de hacer lo que los hombres dicen nada más con ver el rostro de la mujer seguramente podemos adivinar un poco más entonces ¿qué tienen que hacer las encuestadoras? los encuestadores es indagar más buscar cualitativamente y nuevamente yo creo que esto a diferencia que digamos que esto es una mala noticia por las encuestas yo digo que es una buena noticia sigue siendo que nosotros los seres humanos podemos decidir y no solo la estadística entonces va a ser lo fascinante ahora nuevamente también cada estado tiene su propia dinámica entonces es lo complejo porque no estamos ante una elección presidencial tradicional que podríamos ver estamos viendo que son elecciones de gobernador siete estados yo vi en el estado de California donde deberíamos de tener pues un peso digo se tiene un peso electoral fuerte pero en realidad ya no cuenta como ya es un estado declarado demócrata pues ya no se contabiliza por las campañas ya no se hacen esfuerzos publicitarios ya no se acercan los candidatos salvo una vez cada uno en esta temporada al igual que Texas estado donde vivía yo antes ya es es mucho es republicano no se dejan entonces esta es la parte que hay que entender que es estatal y que va a ser la definición de los temas pero también que no va a ser exacto lo que están en las mediciones y volviendo a esa dinámica que usted dice depende de cada estado les propongo que nos concentremos en Iowa porque ahora una nueva encuesta de The Mons Register y MediaCom habla que Kamala Harris podría aventajar a Donald Trump y este sondeo le da tres puntos porcentuales más que al candidato republicano esto es una gran noticia ya que Donald Trump ganó allí en este estado en las presidenciales de 2016-2020 y además el sondeo de junio que lo planteaba frente a Biden le daba a Trump 18 puntos porcentuales de ventaja y el de septiembre lo ponía cuatro puntos porcentuales por encima de Kamala Harris Julio ¿qué hizo entonces que ahora esta encuesta le dé la victoria a la demócrata en Iowa y qué tan confiable es este resultado? Sí va a ser sumamente interesante ver qué pasa de hecho ayer que se anunció el sábado por la noche que se anunció este resultado sorpresivo probablemente el resultado más sorpresivo que haya tenido esta encuesta ahora que ya lleva 40 años haciendo encuestas luego salieron otras encuestas como te mencionaba de cierto corte republicano que le daban una ventaja a Trump de 7-8 puntos que el margen por el que ganó en el 2020 él gana por 8 puntos por 9 puntos en el 2016 ahora ¿por qué puede haber pasado esto? hace este verano en Iowa entró en vigencia una ley que restringe el aborto a solo 6 semanas y según Ann Seltzer que es la encuestadora de mucha trayectoria ella dice que está viendo más jóvenes sobre todo mujeres e incluso mujeres de mayor edad afiliándose más hacia Kamala Harris incluso muchas de ellas siendo republicano yo creo que probablemente al final Donald Trump termina ganando Iowa a lo mejor ese resultado de 4% que vimos en septiembre es más cercano la realidad porque recordemos hay que ser realista con la encuesta las encuestas no son perfectas no son una ciencia exacta como decía César hay un margen de error ese resultado por ejemplo que nos da la encuesta a favor de Harris tiene un margen de error del 3.4% así que eso puede decir que es posible que Trump vaya ganando por un punto incluso la ventaja de Harris puede ser un poco más alta ahora el impacto no va a ser Iowa yo no creo que Iowa la vaya a ganar Harris pero va a ser a lo mejor más cerrado que lo que se espera hay que ver si el censor tiene la razón pero esta encuesta es importante ya que no ha dado sorpresa en elecciones anteriores no tan grandes como esta y al final de cuentas ellos han estado en lo cierto a diferencia de otros remontémonos al 2020 el 2020 todo el mundo esperaba que Joe Biden iba a ganar por una barrida si gana por 4.5% en el voto popular 7 millones de votos pero gana apenas por 43 mil votos en tres estados Arizona, Georgia y Wisconsin combinados y cuando Ann Seltzer nos da ese resultado de que Trump salía con una ventaja de 7 puntos en Iowa todo el mundo estaba sorprendido porque Joe Biden había estado haciendo campaña en Iowa ese fin de semana se esperaba que tal vez Biden ganara ahí a pesar de que Clinton la perdió por mucho y muchos dijeron que Ann Seltzer estaba equivocada que el resultado no iba a ser tan holgado a favor de Trump y fue una premonición de lo que pasó en el centro del país que al final Biden recupera la pared azul la que los demócratas con la excepción del 2016 han estado contando para ganar elecciones desde los años 80 pero apenas lo gana en el caso de Michigan por menos de 3 puntos Pennsylvania 1.2% 0.6% en Wisconsin así que nos dijo Seltzer que el resultado iba a ser mucho más apretado que lo que fue y estaba en contradicción con todo lo que la otra encuesta y expertos nos estaban diciendo aquí quiero hacer énfasis en lo que usted menciona y es que esta encuesta de Iowa está dentro del margen de error esto significa el margen de error es de 3,4 puntos en este caso de esta encuesta de Iowa y le da precisamente 3 puntos de ventaja a Kamala lo que significa el margen de error es que está dentro de las opciones de equivocación que la misma encuestadora reconoce por ende Julio habla que es difícil saber a ciencia cierta si este número podrá ser exacto o no César quiero preguntarle que tanto prestigio tiene esta encuestadora que ahora dice que Kamala podría ganar en Iowa y otro dato de contexto y es que en Estados Unidos hay 7 estados que son llamados péndulo porque no suelen afiliarse o al partido republicano o al partido demócrata en las elecciones y votan de manera indistinta en diferentes comicios en este caso son 7 estados péndulo y Iowa no es uno de ellos Iowa tradicionalmente se lo han acuñado a los republicanos por las victorias que tuvo allí Trump en las dos pasadas presidenciales en este panorama César entonces qué tan precisa y cuál es el reconocimiento que tiene esta encuestadora bueno esta encuestadora ella es una es una persona que tiene muy buena reputación la he visto en distintos medios hablar y básicamente no es alguien que la gente tome a la ligera y qué sucede esta encuesta también lo que hace y coincido con Julio tal vez Trump gane Iowa pero lo que sí puede llegar a pasar y curiosamente Iowa es donde empieza todo es donde tenemos el Stroupol donde tenemos el Iowa caucus es donde empieza todo el concurso en las campañas internas pero qué sucede da de alguna manera un sentimiento de ventaja hacia la candidata demócrata porque de repente dicen oye en un territorio que era seguro Trump de repente ves que hay un cambio radical fuerte hacia Kamala entonces eso los debe de poner e influyen los votantes recordemos que ahora quedan muy pocos muy pocos votantes variables muy pocos indecisos y en este momento cuando ven eso posiblemente puede despertar esa conciencia y decir ah y la gente le gusta terminar con la ganadora o el ganador es curioso entonces este voto indeciso este votante indeciso o esta votante indecisa que está diciendo oye si Iowa está cambiando por qué yo no esa es la parte interesante nuevamente no que yo creo que nuevamente coincido con Julio se lo llevará Trump no que vaya a cambiar la dinámica pero esto puede dar cierto permiso a aquella votante que todavía está dudando recordemos que mañana vamos a estar en las casillas tenemos 70 millones pero nos faltan muchos millones de gente haciendo fila muchas gentes votando entonces todas estas dinámicas pueden influir en el votante y la votante en el momento de estar en la casilla mañana y entrando a la recta final de nuestro de nuestro debate quiero preguntarles sobre esos cambios que han hecho las encuestadoras para poder ser lo más precisas posibles Julio usted mencionaba que ahora están preguntando sobre la tendencia de votación pasada y no únicamente sobre la pregunta de a quién van a votar ya César también mencionaba otras modalidades a las que se une que ahora las encuestadoras además de hacer llamadas telefónicas están enviando correos electrónicos y mensajes de texto qué otras modalidades están haciendo las encuestadoras para poder ser más precisas Julio bueno sí como te mencionaba ellos consideran la educación se van a las elecciones anteriores por ejemplo el 2020 el principal indicador aunque fue la elección con más votante o con más afluencia de votos desde el año 1900 en 120 años pero ellos ocupan este precedente quizá un poco descontado para tener una idea si vemos que en la elección pasada votaron tanto porcentaje de mujeres tanto porcentaje de personas con cierto grado de escolaridad tanto distribución entre rural y urbano etcétera entonces en base a eso construyen un modelo porque hay que decir eso la encuesta no solo llama y sí hay que tomar en cuenta si se hace por correo algunos incluso están usando el correo nuevamente y luego hacen una encuesta en línea el celular el teléfono eso hay que tomarlo en cuenta diferentes personas contestan pero además de eso de solo llamar uno tiene que hacer una predicción hasta cierto punto si va a hacer una encuesta y construir un modelo de cómo va a ser el electorado así que la mayoría de las encuestas hoy en día predicen quién va a votar qué tipo de persona votar y luego van a preguntarle a ese tipo de personas entonces se hacen esas preguntas y también lo que están haciendo mucho y es como para cubrir su reputación es basarse a preguntarle a la gente por quién votaron en la elección pasada y construir un modelo que encaje con el resultado de la elección pasada igual con la afiliación partidaria si en la elección pasada votaron 40% republicanos 40% demócratas pues se le pregunta a gente de esa afiliación entonces se encasilla se restringe la muestra para asegurarse que el resultado no varía mucho pero hay cierta artificialidad porque no sabemos si el electorado del 2024 va a ser significativamente diferente al del 2020 y puede que la encuesta nos estén diciendo algo diferente que la realidad que no espero sea el caso pero una limitación de este tipo de enfoque y ahora para terminar les quiero preguntar no quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos sino qué tanto van a acertar las encuestadoras César ustedes bien han dicho no es una ciencia exacta sino simplemente una posible predicción de cómo se está moviendo la opinión pública teniendo estas aclaraciones en mente podrían ser más acertadas en 2024 César adelante posiblemente sí y lo estaba pensando antes de contestar porque sí pueden estar más acertadas en cuanto a la información que están recibiendo de las personas encuestadas o sea no se equivocan en eso pero nuevamente las personas que están siendo encuestadas posiblemente nos están dando ciertos mensajes que no necesariamente va a ser su conducta votar y voy a los dos ejemplos mujeres republicanas que vayan a votar por Kamala y dos hombres latinos jóvenes especialmente que a lo mejor en su casa tienen hasta una mezcla que en alguno él es el ciudadano tienen una hermana Dreamer tienen padres que a lo mejor no es residente o el otro no lo son todas esas mezclas a lo mejor estamos escuchando cierta información que la encuesta lo está reflejando bien pero no necesariamente la votante o el votante vaya a terminar haciendo eso digo es en un caso pequeño pero con estas elecciones bipartidistas donde hay solo dos opciones donde es colegio electoral cada voto cuenta entonces no creo que se equivocan las encuestas en la manera de interpretar lo que les explican los que les platican los encuestados pero si al momento de la decisión final de la persona que va a emitir su voto Julio y usted que opina ganarán las encuestadoras este 5 de noviembre en Estados Unidos yo creo que les va a ir mejor que a como les fue en el 2020 o el 2016 ahora hay que tomar en cuenta algo en el 2016 la encuesta en realidad a nivel nacional no se equivocaron tanto daban una ventaja a Clinton de 3-4% a nivel nacional y ella gana el voto popular por 2% lo que pasa es que pasa algo inusual que ella pierda en el colegio electoral que ha pasado muy pocas veces pasó en el 2000 con Bush Al Gore sacó más votos pero Bush ganó el colegio electoral en Florida muy cerrado y muy controversial pero antes de eso desde el siglo XIX no se miraba que alguien que perdiera el voto popular perdiera en el colegio electoral o sea en el 2020 si hubo un problema de precisión y fue por la pandemia creo que en esta ocasión van a ser más precisas porque se están basando al 2020 están pesando mucho su muestra en base a lo que pasó en el 2020 y podemos suponer que las cosas no han cambiado mucho pero seamos realistas y eso lo hemos dicho no generalmente las encuestas a nivel nacional se equivocan y eso es de los averajes 3 a 4% en alguna dirección y a nivel estatal cerca del 2.5 al 3% así que si vemos eso como preciso sí digo que van a ser precisas pero si todo va a ser exactamente como anda la encuesta que todo va a ser dentro de un punto a lo mejor no va a ser el caso tiene que ver también las expectativas que tenemos como público y en los medios pues ya lo veremos entonces Julio Sevilla y César Martínez gracias por estas aclaraciones en el debate y antes de despedirnos quiero invitarlos primero a que escuchen nuestro podcast Camino a la Casa Blanca y también a que se conecten a nuestro especial que transmitiremos desde las 7 de la noche hora Bogotá 6 Ciudad de México y 9 de la noche de Buenos Aires donde cubriremos todo lo relacionado con las elecciones de Estados Unidos para ver quién se queda con la Casa Blanca ustedes sigan conectados a la señal de France 24 y un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y nosotros vamos a hacer que la América crezca nuevamente. Cuando luchamos, ganamos. ¿Qué rumbo tomarán los Estados Unidos? La respuesta, el 5 de noviembre, en France 24.